Y la idea es que se concienticen sobre la importancia de la lactancia materna que estamos esperando a la psicóloga que ya dijo que iba a venir así que bueno, vamos a ver cómo sale por cómo vamos, parece que va a salir muy bien Bueno, vemos también que aparte de ustedes se han sumado otros grupos apoyando esta medida de ustedes esta campaña para la lactancia bueno, contanos un poquito vemos que están repartiendo globos ¿qué es lo que espera para el resto de la tarde? Bueno, simplemente dar un globo a las mamás que están amamantando va a haber charlas, va a haber una banda que va a tocar en vivo y esperar que los profesionales comenten sobre la lactancia y bueno, pasar un momento a menos hablando justamente de la importancia de la lactancia Con el tema de la Fundación Sin Mujer que se quiso acercar la verdad que no conozca ninguno de los integrantes de esa fundación me hubiese gustado que también se contacten un poquito con nosotros que venían a participar como fundación la verdad que no teníamos idea de que ellos se iban a sumar encima un día antes estamos agradecidas pero nos hubiese gustado que se contactaran primero con nosotros porque la verdad que no sabían que ellos como hombres iban a querer apoyar esto así que bueno, vamos a ver si alguno se acerca estaría buenísimo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!